¿Qué dijo la presentadora? Cristina Pedroche ha conversado con sus seguidores y se sinceró más que nunca. La pareja de Davais Muñoz se animó a responder algunas preguntas e hizo provecho de la ocasión para hacer unas recomendaciones. Es que ser madre por primera vez es toda una experiencia por lo que la presentadora ha querido acompañar a las mujeres que atraviesan su misma situación. Cristina Pedroche es una de las figuras más queridas por el público. Se ha destacado por su trabajo en los medios gracias a su perfil profesional y carisma, los cuales sin dudas ha cautivado a la audiencia en más de una ocasión. Esta vez Cristina Pedroche respondió una ronda de preguntas por medio de su sitio oficial de Instagram y una de sus seguidores ha querido saber si tuvo miedo al parto. Estoy embarazada y a veces tengo miedo, comentó la internauta. Empática con el asunto, Cristina Pedroche no dudó en dar una respuesta. Tenía muchísimo miedo los primeros meses. Me lo imaginaba como algo horrible, con mucho padecimiento, pero solo lo que nos enseñan en películas, anuncios o incluso lo que se nos dice. La solución al miedo Debido al terror que sintió en algunas ocasiones sobre el parto, Cristina Pedroche se puso en manos de profesionales quienes la ayudaron a entender el proceso. Gracias a tu diarto positivo, entendí que el parto podía ser algo maravilloso y no os exagero si os digo que ahora mismo no daría luz todos. Los días pero una o dos veces al mes sí.